Por parte del Gobierno, del Partido Popular de reformar la actual Ley Orgánica 2 barra 2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, manifestamos nuestra total indignación ante el retroceso en el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres que supondría la posible reforma de la ley. Nuestra absoluta negativa es aceptar un recorte en la libertad y autonomía de las mujeres en relación a su sexualidad y a decidir sobre su maternidad. Si no podemos decidir, no somos libres. Nuestro desacuerdo con el fondo argumental, retrógrado, manipulador e ideológico por el que se quiere llevar a término la reforma. Nuestra repulsa porque la vulneración de los derechos de las mujeres se convierte en el sello ideológico del PP. Por todo ello, denunciamos que la pérdida de derechos en salud sexual y reproductiva expondría a un mayor riesgo la salud y la propia vida de las mujeres. Afirmamos, por el contrario, que el Gobierno está obligado, de acuerdo a la normativa europea e internacional, a refrendar la protección y seguridad jurídica en materia de derechos sexuales y reproductivos. Denunciamos que violencia de género estructural es la coacción y la limitación en el uso de las libertades individuales. Afirmamos, por el contrario, la inquebrantable voluntad de las mujeres a vivir una vida libre de violencia y de coacciones. Denunciamos que el recorte en las libertades de las mujeres sea debido a la presión de la jerarquía eclesiástica y grupos ultraconservadores. Afirmamos, por el contrario, la necesidad de una sociedad laica, democrática, libre de imposiciones religiosas. Denunciamos la lamentable argumentación decimonónica que enfatiza como único derecho de la mujer el de la maternidad sin libre elección. Afirmamos, por el contrario, nuestro derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas y no de acuerdo a un prototipo de feminidad que discriminan a las mujeres. Denunciamos la arbitrariedad en el manejo y uso del concepto derechos y que la aceptación de los derechos humanos de las mujeres es incompatible con su regulación en el Código Penal. Afirmamos, por el contrario, que donde hay derechos no hay supuestos y que el ejercicio de un derecho no es punible. Denunciamos que la negación de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres conlleva el derecho en cuestiones, el retroceso en cuestiones tan básicas como la educación sexual o mejora en el acceso a la anticoncepción incluida la de urgencia. Afirmamos, por el contrario, que sí hay derechos específicos de las mujeres en salud sexual y reproductiva y debe haber, por tanto, derecho a prestaciones específicas en la Cartera Nacional Básica de Servicios Sanitarios porque decidir nos hace libres. ¡Aborso legal! ¡Viva su lucho! ¡Aborso legal! ¡Viva su lucho! y en la red sanitaria pública y en nuestra comunidad que no tenemos en nuestra comunidad.